hola bienvenidos a este vídeo estoy comprando los cuatro navegadores más comunes que existen he puesto las mismas páginas bueno en realidad sólo la de youtube de mi canal la página principal y la del diario digital online marca he puesto las dos páginas en los cuatro navegadores y ahora vamos a ir al administrador de tareas a ver cuál consume más recursos del navegador de microsoft he utilizado la versión beta porque la versión final la estoy utilizando tengo extensiones cargadas y va a desvirtuar mucho los resultados entonces vamos a analizar la tarea vamos a ordenar por memoria ram y bueno pues está a firefox con más de 900 mega después de microsoft hate después web chrome y el que menos el de ópera la verdad que el firefox consume como cuatro veces más que que operado web chrome el cpu pues no consume mucho de firefox también parece ser que es el que más consume luego el de microsoft o el de ópera y hueco consumen casi recurso insignificante la verdad que estos resultados hay que cogerlos con pinta ya que depende de muchos factores de vuestro pc si alguno de ellos entra en un modo económico pero bueno yo creo que sirve de referencia bastante que opera así que es verdad que que consume muy poquitos recursos y web chrome también ha mejorado mucho y quizás el microsoft edge a ser la versión beta pues no está lo suficientemente utilizado y bueno el firefox sí que bastante conocido últimamente posee por quedarse ahí bastante resagado en cuanto a la optimización de recursos bueno esto es todo un vídeo un poco curioso